Un chico que vivía una vida normal de adolescente pronto descubre que sus padres no eran quien decían ser y se ve envuelto en un problema más grande de lo que imaginaba. Hoy verás, sin escape, todo comienza con Nathan, un adolescente que iba con sus dos amigos a una fiesta a la que los habían invitado. Ahí ve una chica llamada Karen y siente atracción por ella, aunque esta ya tenía novio. Después de una noche loca, Nathan amanece borracho en el patio y su padre llega a recogerlo. Y en lugar de regañarlo, decide enfrentarse a él en un combate de boxeo, ya que ambos eran muy competitivos. Su madre al ver que ya se estaban pasando de la raya, les pide que se detengan. En la cena comparten felices como familia y se llevan bastante bien. Más tarde mientras saca la basura, Nathan se da cuenta de que Karen estaba terminando la relación con su novio. En la mañana Nathan va con su psicóloga y le cuenta que sigue teniendo sueños extraños en los que ve a una mujer. La doctora le dice que hay sueños que se basan en la realidad, pero otros son solo una manera en la que la mente maneja la ansiedad, así que no debe darle importancia a esos sueños. Luego el chico se va a su escuela y se encuentra con Karen, aunque esta no le presta mucha atención. En clases el profesor les ordena hacer un ensayo y pone a Nathan en el mismo grupo de Karen. Así que la chica debe ir a reunirse con él y su trabajo era sobre niños desaparecidos. Durante su investigación encuentran a un pequeño que tenía mucho parecido con Nathan. Karen no le da importancia a esto, pero el chico decide buscar más a fondo sobre el tema. Termina descubriendo que él tenía entre sus cosas la misma camiseta que llevaba el niño. Nathan va con Karen para mostrarle lo que ha encontrado. Ella le dice que de seguro es una coincidencia, pero se dan cuenta de que no es así, ya que la camiseta de Nathan tenía la misma mancha que la del pequeño de la imagen. Nathan decide comunicarse con la página de niños desaparecidos para encontrar más información. Pero gracias a esto, fueron localizados por una persona que lo estaba buscando. En la escuela, Nathan le muestra a su amigo todo lo que estaba pasando. Y después de una investigación, llegan a la conclusión de que Nathan es adoptado. Al llegar a su casa, el chico no sabía qué pensar de todo esto. Así que confronta a su madre, y esta al ver que Nathan había descubierto la verdad, le dice que irá a llamar a su padre para explicarle todo. Pero en eso dos hombres tocan a la puerta y se presentan como el departamento de justicia juvenil. La mujer sabía que esto era falso, así que intentó evitarlos pero no pudo. Se defendió de ellos como pudo, pero la terminaron mandando con San Pedro. Su padre adoptivo se percata de lo que pasaba, y le dice a Nathan que corra. El chico iba a irse, pero recuerda que Karen estaba en su casa porque él la había invitado. Así que tiene que regresar y enfrentarse a los tipos. Descubren que había una bomba escondida, y logran salir antes de que esta explotara. Por otra parte, se encontraba un tipo llamado Coslow, y este había sido quien mandó atrapar a Nathan. El chico llega con Karen a un hospital, y llama a la policía. Pero las personas que le contestan, eran de la CIA, que querían hablar con él, ya que el chico era alguien muy importante. En eso llega su psicóloga a visitarlo al hospital, y lo quería sacar de allí. La mujer le termina revelando que ella no es psicóloga, sino que en realidad es un agente de la CIA, al igual que sus padres adoptivos. Esto debido a que su verdadero padre, llamado Martin, les encargó que lo cuidaran para que no corriera peligro. Y todo esto fue porque Martin había robado una lista secreta de 25 personas, que habían vendido secretos de Estado. Coslow quería apoderarse de esa lista, y por eso planeaba secuestrar a Nathan, para obligar a su padre a que se la entregara. Luego de enterarse de esto, Nathan va a visitar la tumba de su madre biológica, y descubre que esa era la mujer que siempre veía en sus sueños. Él no la recordaba muy bien, ya que fue asesinada frente a sus ojos, cuando él estaba muy pequeño. Martin decide empezar a escapar junto a Karen, de los tipos que querían atraparlo. Y cuando se reúne con un hombre de la CIA, se da cuenta de que tampoco puede confiar en él, así que están solos en esto. Nathan descubre que todo este tiempo tuvo la lista en su celular, y se contacta con Coslow, ya que éste promete que lo dejará en paz si le entrega lo que busca. Nathan decide reunirse con el tipo, pero su intención no era darle lo que buscaba. Ya que junto a su padre biológico, logran acabar con Coslow. El hombre de la CIA que era corrupto, es descubierto. Prometen que dejarán en paz a Nathan de ahora en adelante, y el chico tiene una última conversación con su padre, en donde se despiden para siempre, ya que éste no puede hacerse cargo de él. Sin embargo, su psicóloga le ofrece que ahora que sus padres adoptivos murieron, puede irse a vivir con ella, y esto le parece una buena idea a Nathan. Además, empieza una relación con Karen. Y así acaba esta historia, coméntame qué te pareció.